frente a tu pantalla tienes dos de los teléfonos más cotizados de este año 2024 al menos hasta abril de este año dos teléfonos que posiblemente sean los más potentes que vas a encontrar en el mercado internacional este es el honor magic 6 pro teléfono que está costando prácticamente 5200 soles estamos hablando de 1400 dólares un teléfono de gran capacidad que llega con el snapdragon 8 gen 3 y por el otro lado tenemos el galaxy s 24 ultra uno de los teléfonos considerados con las mejores cámaras que vas a encontrar en este año la cámara principal es de 200 megapíxeles tenemos una cámara de 50 lente de 12 y lente de 10 lentes telefoto periscópico para tener fotografías de gran calidad además también un sensor 3d y por si fuera poco también viene con el snapdragon 8 gen 3 ambos teléfonos podrían ser considerados como gamers y podrían ser vistos como similares pero no lo son hoy en este vídeo te voy a revelar los puntos que diferencian a estos dos teléfonos bueno para empezar ya vemos que el diseño es diferente el honor magic 6 pro tiene una pantalla curva pero es una pantalla amoled con 120 hertz de tipo lt po fíjate que la parte frontal viene un agujero en forma de píldora un agujero que te va a servir para varias funciones como por ejemplo no si quieres de repente realizar una llamada date cuenta que se va esto es como una isla dinámica en realidad o no le ha llamado barra dinámica y me parece bien llamada porque está bastante bien ahora otro punto muy importante también decirte es que este teléfono de honor llega obviamente con la capa de personalización de honor y viene también con este módulo de cámaras la cámara principal es de 180 no de 50 megapíxeles en la cámara principal tiene un lente telefoto periscópico de 180 megapíxeles y un gran angular de 50 megapíxeles la frontal ya te mencioné que es de 50 y tiene esta calidad bien ahora por el lado de samsung tenemos una cámara frontal de 12 megapíxeles y aquí hay una pequeña camarita de 12 megapíxeles y tenemos las cámaras de 200 50 12 y de 10 además de un lente 3d el teléfono en este caso de samsung está hecho a base de titanio un material mucho más resistente y también mucho más ligero el teléfono en realidad cuál es más ligero es lo que también quería comprobar en este vídeo tengo una pequeña balanza aquí que me voy a utilizar y ya está prendida el teléfono de honor está pesando 227 gramos y por el lado del teléfono de samsung tenemos 235 gramos en realidad samsung es mucho más pesado pero también porque es aparentemente es mucho más grande ustedes lo ven así y aparentemente pese a que ambos tienen batalla de 6.8 pulgadas a mí me parece que samsung es mucho más grande puede ser también por los bordes no éste tiene bordes redondeados en la parte superior también tenemos aluminio bueno este es titanio y este es más o menos la diferencia que vas a encontrar ahora otro punto muy importante también es que ambos teléfonos tienen lo que es batería de 5000 mil amperes éste tiene 5000 mil amperes y éste tiene 5000 pero éste tiene carga rápida de 80 watts éste tiene carga rápida de 45 watts en realidad ambos se cargan bastante rápido éste lo cargado en 40 minutos y éste también posiblemente en una hora como máximo otro punto diferente también bueno samsung tiene lo que es el lápiz óptico no eso no lo tiene honor en este caso podemos dibujar o podemos tomarlo como varita mágica a qué me refiero para tomar fotografías con esto lo puedes hacer puedes tomar fotografías con la varita mágica o incluso puedes rotar la cámara así que eso también está bastante bien con esto luego de ello para hacer trazos de repente para escribir para eso te va a servir esa varita mágica ahora cuál es la potencia éste tiene el snapdragon 8 g en 3 viene con 12 gb de memoria ram expandible a través del ram turbo así se llama en el caso de honor y llega hasta 20 gb de memoria ram con 512 gb de almacenamiento es la capacidad que tiene honor este teléfono de samsung llega con 12 gb de memoria ram también viene con la posibilidad de ram turbo eso me olvidé mencionarlo antes pero aquí lo vamos a ver si tú te das cuenta viene con 12 gb de memoria ram y en este caso 256 hay otra versión de 512 y hay una versión de un terabyte si entramos a lo que es la memoria ram vamos a ir a lo que es ram plus puedes aumentar hasta 8 gb también llega a 20 gb de memoria ram eso también considera lo ahora otro punto también importante es que ambos teléfonos vienen con snapdragon 8 g en 3 en tema de rendimiento son bastante parecidos honor no se queda atrás prácticamente no se achica y puede darle batalla en tema de rendimiento a samsung este viene con una protección extra extra en la pantalla cuál es la protección es el honor shield glass pro significa que es mucho más resistente a golpes sin embargo este no este es mucho más frágil yo no te come yo no te diría que agarres el teléfono y lo golpes por favor no lo hagas en samsung no tiene esa protección esa protección si está reservada para honor así que de todas maneras eso lo tengo que mencionar en tema de fluidez de pantalla son prácticamente iguales así que no te preocupes 120 hercios tienen ambos así que no te va a dar diferente en tema de rendimiento la carga rápida bueno este sí este sí tiene cara rápido de 80 watts y viene con el cargador dentro de la caja la caja es esta es una caja bastante grande porque viene el cargador sin embargo por el lado de samsung lamentablemente viene en esta cajita sumamente delgada que no llega solamente bueno yo solamente llega el teléfono y el cable de datos te voy a mostrar algunas fotografías que he logrado tomar con el teléfono de samsung no está por ejemplo es una fotografía muy bonita que logrado tomar a mi cachorro y si te das cuenta se ve bastante genial los detalles están bastante logrados es un teléfono que tiene una gran capacidad he estado tomando algunas fotografías por ejemplo no miren digamos de su es una visita y ahí lo puedes ver los detalles con el galaxy s 24 ultra la verdad que el teléfono es una verdadera belleza al momento de tomar fotografías y en el caso de vídeo también tiene una muy buena respuesta por ejemplo aquí vamos a ver te estoy haciendo unos pequeños ejemplos rápidos para que tú puedas notar la capacidad que tiene este teléfono de samsung realmente hermosos los detalles que vas a tener con el teléfono y recuerda que puedes tomar fotografías tanto en 12 megapíxeles como hasta en 200 megapíxeles obviamente que con eso es diferente en el caso del vídeo vas a poder grabar incluso en 8k a 30 fotogramas por segundo 4k en 30 y 60 y full hd que es 1080 a 30 y a 60 fotogramas otro detalle también muy importante es que samsung cuando tú estás grabando puedes rotar entre una cámara u otra eso me parece que está bastante bien porque te permite cambiar de perspectiva además tiene lo que es la grabación doble eso para poder grabar vídeo blogs ahora en el caso de honor también me he quedado muy satisfecho con la prueba de rendimiento que he realizado saben por qué porque honor ha mejorado bastante en el tema de fotografía esta foto por ejemplo le he tomado con este magic 6 pro fíjate el gran nivel de detalle que tiene esta fotografía nada que envidiarle a samsung definitivamente si tú lo estás viendo en este vídeo fíjate que si samsung tiene también una muy buena cámara pero déjame decirte que honor tampoco es que se quede atrás y no es por defender a la marca pero de verdad que si me ha sorprendido bastante el nivel de detalle que puede extender entre un teléfono u otro así que en tema de fotografía creo que honor no tiene mucho que envidiarle a samsung ahora en el caso del vídeo aquí sí se podría complicar un poquito la cosa porque porque honor por ejemplo cuando grabas no te permite rotar entre la otra cámara no puedes hacer eso tienes que pausar y volver a grabar ahora en frontal eso es un aspecto que para mí me parece negativo sin embargo también tenemos lo que es el multivideo no el multivideo significa que vas a poder grabar también tanto con la cámara frontal como con la cámara principal así que eso no es ningún impedimento lo puedes hacer también en tu teléfono honor ahora lo que también tienes de tener en cuenta es que al momento de grabar solamente vas a poder hacerlo en 4k a 30 y 60 fotogramas por segundo y obviamente también en 1080 a 30 y 60 no tienes 8k en el caso de honor no vas a poder tener esa función simplemente ello entonces chicos hay muchas cosas muy buenas en el teléfono de honor y también el teléfono de samsung ambos te van a dar resultados muy buenos y otra gran diferencia bueno sería la inteligencia artificial no que le ha metido samsung a su teléfono en qué radica la inteligencia artificial por ejemplo no vamos a hacer así digamos que a mí me gusta este monitor simplemente pulso de esta manera y hago un círculo ese es el circle to search te va a permitir hacer búsquedas de este elemento o de este lanzamiento eso me parece que está bastante bien y otra cosa también es que te va a permitir de repente editar fotografías con inteligencia artificial si nosotros pulsamos aquí va a ser remasterizar y desenfoque del fondo puedes mejorar lo que es la perspectiva de una fotografía también si quieres por ejemplo puedes borrar sombras yo por ejemplo quiero borrar esto lo pulso de esta manera y lo pongo borrar hago generar y va a mejorar la fotografía eso es en el caso de samsung entonces eso también tienes que considerar al momento de comprar si quieres comprar uno de estos dos teléfonos yo te recomendaría que veas este vídeo a profundidad y que saques tus propias conclusiones este es el normal y ese es el editado y este es el original de cuenta que no ha cambiado mucho tampoco es que la inteligencia artificial haya desarrollado tanto pero es así es así esta es entonces la diferencia más grandes que vas a encontrar entre el teléfono de samsung y el teléfono de ono ahora cuánto cuestan estos teléfonos este está costando 5200 soles y este te va a valer entre entre 5600 hasta 6000 soles estamos hablando de prácticamente el mismo precio en dólares no 1400 dólares y 1400 dólares cuál comprarías tú eso depende de lo que tú decidas yo simplemente cumplo con mostrarte las diferencias y las similitudes entre estos dos teléfonos que te pareció entonces cuál compras tú déjame en los comentarios si te gusta el honor magic 6 pro o si te gusta el galaxy s 24 1 espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo otra similitud que me olvidé mencionar ambos son resistentes a la los sumerges no hay problema si los sumerges también no hay problema la única gran diferencia sería que éste si aguanta golpes este no luego de ello son bastante parecidos nos vemos chicos